¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de... ¡Groserías contra vocabulario normal! Y básicamente las groserías son algo con la que la gente se puede cruzar al hablar. Pero también hay gente que se puede cruzar de manera buena sin decir groserías. Veamos un ejemplo. ¡Fiesta! ¡Sin groserías! Vaya, fue una fiesta y fue lo mejor que haya estado. Comí papas, bailé, todo. Fue una fiesta excelente. Fue la mejor fiesta que haya ido en mi vida. Y bueno, ¿cómo te fue la fiesta? No mames, estuvo bien chisimón en la fiesta de ayer. Fue la mejor fiesta de mi puta vida. Eh, ok. Nos vemos luego. Y en parte, la gente suele disfrazar estas frases. ¿Cómo por decir golpe? Putazo. O golpazo. Modazo. Ahora veamos otro ejemplo. Carros. Con groserías. Oh. Wow. No mames, ese puto carro corre bien pinche rápido. Ah, ok. Eh, creo que me voy. O a veces también suele nacer mucho esta palabra. Veamos un ejemplo. ¡Sin groserías! Hola, tipo, ¿cómo estás? Ah, yo bien. Con groserías. No, güey. No, güey. No, güey. Voy a sacar a... Ahí, ya, ándale. No, güey. No, güey. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Pinche pendejo! ¡Ya está! ¡Pinche pendejo, güey! Como ven, ese sujeto dijo... ¡Ya, güey! ¡Ya! Pero, en palabras de resumidas y con buen vocabulario, se puede decir así... ¡Ya, amigo! ¡Ya, amigo! ¡Ya, parale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, amigo! ¡Ja, ja, ja! Veamos una conversación muy grosera. ¿Qué es lo que pasa con esa mercancía? ¿Cuál chicle, hombre? ¿Cuál chicle? ¡Chicle, respete el huevón! ¡Turu, lirú, 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 lirú! ¡Guérate, espete el huevón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mario, pueta, chicle! ¡Yo vendo! ¡Es mercancía buena! ¡Y tengo clientes como un hijo de puta! ¡Y más finos que ustedes, huevones! ¡A mí respétenme, hermano! ¡No, no, no, no! ¡A mí no me vas a amenazar, hijueputa! ¡No me amenazé, marいた, hijueputa! ¡No, no, no! ¡Es que yo me ayudo, marita! ¡No me viste a las pruebas, hijueputa! Vaya, creo que esto no es lo peor ¿Vieron lo que dijo ese sujeto? Vaya, fue muy grosero al decir eso Pero, puede que eso lo haya cambiado a esto No, 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 a mí me respetas a mis amigos Porque así te va Así que vete para allá Si no quieres que yo te haga algo, ¿ok? Así que mejor vete para allá Si no quieres hacer algo conmigo Porque te voy a golpear bien feo Y a mí me respetas, ¿ok? Jefe, que ya llegaron Oh, por Dios Veamos otro ejemplo típico Descripción de la casa Entonces, ¿cómo ves mi casa? No mames, está bien pinche culera Vaya, y lo peor de todo Es que la mayoría de la gente dice eso Como por sociedad Es como esto Y bueno, miren, es así Es como Esto es lo que no dice groserías Esa pequeña barra morada Y, veamos Esto Es la otra parte en la que dice groserías Y todas las demás son otakus, punks, emos, daquetos, etcétera Y lo peor de todo Es que en todos lados hay groserías Yo no veo nada En todos lados hay groserías de personas No expuestas, como letrilos, no Vamos a ver en Facebook ¿Qué hay? Vamos a ver A ver, a ver, a ver Cuando emprendes un viaje Y descubres otras tierras Esto yo me voy a ver en América Sí Híjole No es posible A ver, voy a poner Híjole No, no No puede ser No, y No es posible Ay, vaya Qué groseros Pero eso se puede representar En conversaciones Dichos Y hasta en canciones ¿Qué? 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 Sí, un ejemplo de esto Véanlo Por cierto La canción es muy grosera, eh Se recomienda discreción Al principio viene todo Pero ya verán luego ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Gracias Sí, digo, no Me caí, pero No, es que está muy corta Y no te lastimaste Pero, dame duro con tu vergón Que los mecos caigan del cielo Y las nalgas piñatas son hermosas Son hermosas De repente las mamaditas Se me antojan de corazón Si te muerdo a veces la verga Te queda rojo el cabezón Pa' que todo lo que esté bueno Este en punta de un vergón Si las vergas son de colores Las panochas también lo son En el cine las apañadas El sudor para desnudarnos Lubricante en la panochita Pa' que entre bien el vergón Picoseta en la verga Dulcecito el pezón Mamaditas con nieve Que me regalen un mejorcito sabor Panochitas con mecos Pa' follar Para dar de placer a todo Lo que de pronto se queda triste Suficiente Así es También es en la música Y vaya que la voz de Sanías Grossera Donde se educó En la calle También hay otras tantas canciones Que dicen groserías Como la banda O la cumbia Pero por respeto a algunos Que les gusta Si De tantos muchos A ti te veo Por respeto a ellos No las digamos Y bueno amigos Eso ha sido el video de la semana O del día Espero que les haya gustado Y comenten Si las groserías son buenas O malas Una forma de crecerse O no O cada quien Dice lo que quiera Comenten abajo Que les pareció el video Y si es bueno decir groserías O no Bueno Esto ha sido todo amigos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Compartan Y suscríbanse Porque eso me nos ayuda mucho Esto ha sido todo Adiós Tindidindi